¡El Bombardero está de vuelta! Carlos Vela tenía un pie en el retiro, pero finalmente ha firmado para regresar al LFC en la MLS y continuar su carrera. El delantero mexicano de 35 años parecía haber perdido las ganas de seguir jugando, pero el club donde se hizo estrella del fútbol de Estados Unidos lo convenció de dar un último intento para ganar más trofeos. Además, Vela formará parte de un gran ataque con Bowanga y Olivier Giroud, que sin duda los hace candidatos para ser campeones esta campaña o al menos poder pelear por ello. Vela firmó un acuerdo por lo que resta de la temporada 2024 y además el club tendrá una opción para renovar el acuerdo también en 2025. Así que si las cosas salen bien, veríamos al menos un año más del campeón del mundo sub-17. Cracks, recuerden que todos los días subimos videos con la información más importante del fútbol mexicano, así que suscríbanse a este canal para que no se pierdan de nada. Cracks, y hablando de regresos, se hizo oficial finalmente. Rodolfo Pizarro regresa a la Liga MX y Mazatlán lo anunció en plan grande dentro de sus redes sociales, recordando sus mejores momentos con Chivas, Pachuca y Monterrey, todo al estilo del Joker. Hola, soy Rodolfo Pizarro y ya estoy arrebatando. Pero cracks, Rodolfo ya tiene 30 años de edad y parece que se están terminando las oportunidades en su carrera. Después de ir a la MLS e intentarlo en Europa sin éxito con el AEK de Grecia, su llegada a Mazatlán luce como un paso para atrás. Alguna vez fue seleccionado nacional y pieza importante para que sus equipos ganaran títulos de Liga y CONCHA Champions. Pero algo pasó que no volvió a tener ese gran nivel que le conocimos. Cracks, Chivas simplemente no pudo hacer gol contra el América. Ya les contamos que Fernando Gago asegura que su rebaño fue mejor que las águilas. Y sabemos que la hormiga tuvo una jugada muy clara que pues al menos pudo ser el empate para los tapatíos. Entonces surge la pregunta, ¿Chivas extrañó a Chicharito o el resultado hubiera sido el mismo con el veterano delantero en la cancha? Nunca sabremos si Hernández hubiera podido empujar o no ese balón, pero por lo pronto hay buenas noticias para la afición del rebaño. De acuerdo a Sergio Dipp, periodista de ESPN y amigo personal del Chicharito, el delantero ya podría estar de regreso esta semana. Así lo dijo el analista en Fútbol Picante, donde aseguró que en estos días el ex-Manchester United y Real Madrid ya podrá jugar con las Chivas. Hay que recordar que por la jornada doble realmente hay poco tiempo para que Hernández esté listo. Será este miércoles que el rebaño tenga que recibir a León en el Akron y luego el sábado visita a Cruz Azul. Ya veremos si esta información se hace oficial y si finalmente el Chichadeus deja atrás las lesiones que tanto lo han complicado desde que regresó a Guadalajara. Este torneo todavía no anota y desde que regresó al Chiberío solamente ha logrado marcar un gol. El AEK de Atenas ganó 2 por 0 al BOLOS en la Superliga Griega. Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio al minuto 75. Después de sufrir una terrible fractura de tibia y peroné, el Hobbit Bermúdez declaró a Récord que no se retirará y que a sus 37 años buscará regresar, ya que le ilusiona volver a jugar en Primera División con el Atlante. André llegó a trabajar conmigo a los 14 años. Era un niño con muchas ganas de aprender. Me duele saber que sufrió tanto. Ya descansas en paz André, dijo José Ramón Fernández sobre el fallecimiento de André Marín. Y cracks, con esto terminamos el video del día de hoy. Gracias por quedarse hasta la parte final. Ya saben que en la descripción están nuestras redes sociales y también los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!